Este es un 2012 Lexus CT200H. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, Radio del satélite XM, Sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de alumno y notificación automática de colisión. Las siguientes características incluyen también un asiento de conductor con ajuste eléctrico, un volante con cobertura de piel, una bolsa de aire del lado pasajero, neumáticos de alto rendimiento, zonas de deformación, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido. Y este vehículo tiene menos de 17,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.